Bueno, el día de hoy, la verdad es que se hizo una pasantía para los vecinos de las villas que se han incorporado próximamente al programa Quiero Mi Barrio, que es la población La Escuadra, que es la vía Argelia, que es la vía de 150 años, la vía industrial, lo que es la vía Sonnacente y la vía Renacer. Alrededor de 30 vecinos han recorrido los distintos hitos o los distintos proyectos que se han desarrollado en el ámbito de la intervención barrial, tanto en la casa como en el resto de la vecinal número 13. Ellos, de una u otra manera, han interactuado con los dirigentes y han resaltado la importancia del trabajo en comunidad para obtener mejores resultados y mayor impacto y sustentabilidad en intervenciones que se hacen tanto en el ámbito social como en el ámbito urbano. Estamos visitando los distintos puntos, nos queda seguir recorriendo el barrio, pero hicimos un stand-by para que la autoridad pudiese saludar a los vecinos que hoy día nos están acompañando en este recorrido. El programa de la tarde consiste en ya de lleno entrar en el programa de la Acacia, donde hay una serie de proyectos, donde hay por lo menos 8 a 10 intervenciones que se han realizado en estos últimos 3 años para terminar en lo que es la Feria Costumbrista, que es un evento organizado por el Consejo Social de Desarrollo para los vecinos de la Acacia y para los vecinos de la Comuna de San Felipe.